Voy a cambiar de tema porque quiero que me dé su opinión sobre una cosa que usted ha ido adelantando a lo largo de estas semanas, que es esta noticia. Dice que Olona desafía voz y dice en una entrevista en OK Diario, a ver si no pone la noticia, voy a presentar un proyecto que generará mucha tranquilidad y a lo mejor inquietud. Don Roberto, usted que tenía, lo dijo aquí, lo dijo aquí, que se iba sí o sí a presentar, de hecho, las dos semanas anteriores, además que se iba a presentar con ayuda de Conde y los Rotarios, pues todo suyo en este caso. Bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Que la señora Olona, desde el sábado pasado, pues ha cambiado de opinión. Y desde, perdón, y desde que hizo la entrevista con... ¿Ha cambiado la de opinión, dice usted? Ha cambiado de opinión, sí, señor. Ah, pues denos la última hora. Os doy la última hora, efectivamente. Aquí hablemos de última hora, no hablemos de última hora. Esa es la exclusiva, don Roberto. Venga, lo que está intentando ahora Olona, que yo no sé con qué éxito, es que una vez que su gran enemigo, Ortega Smith, lo han echado y lo han puesto, bueno, pues en un puesto irrelevante, donde ya no tiene ningún mando, y el tema de que va a ser candidato a alcalde de Madrid ya lo veremos, porque dependerá de que le procesen o no le procesen por el tema de Badajoz. Bien, entonces ahora lo que ella quiere es tener una reunión, lo que ella quiere es volver a vos, y quiere tener una reunión con Santiago Abascal, que se la ha vuelto a pedir, aunque ahora yo creo que está en Panamá o por ahí. Bien, entonces ahora mismo, en este instante, es cierto que ella, si le cierran la puerta totalmente a Vox, como tan estúpidamente le dijo don Iván, que no sé por qué dijo esa chorrada, porque en política esas cosas no se puede ser tan radical, ella volvería encantada a Vox. Problema, tiene dos problemas. El mayor problema de todos es que Santiago Abascal, que tiene muchísimas virtudes, aunque no ha sabido organizar un partido, porque se ha rodeado de gente de tercera regional, es extremadamente rencoroso, y yo no estoy seguro de que la perdone, no estoy seguro, primer problema. Y el segundo problema son la parejita del que le cerró la puerta para siempre y su señora, que verdaderamente lo que está haciendo en Madrid, Rocidito, no tiene nombre. Ahora lo vas a pagar en las elecciones, ya te lo garantizo. Entonces, en este momento estamos en Unipas. Sí te puedo decir que lo que sí me ha transmitido, a través de persona interpuesta, que es como me he comunicado con ella, que me agradece mucho el que yo quisiera ayudarla, pero que no se va a presentar a las elecciones de la comunidad valenciana. Que ella va por todas y entiendo que las dos opciones ahora mismo son la que ha contado en OK Diario y la que yo te estoy contando ahora, porque ella de verdad, de verdad, preferiría ir con Santiago de la mano. De todas maneras, querido Santiago, si no readmites a Olona, que te está pidiendo de rodillas volver a entrar en el partido, ya te puedes dar por jodido y desde luego no volverás, no serás nunca opción de gobierno. Con Olona puedes llegar a ser opción de gobierno, incluso quitarle la silla al señor Fijo, pero si no, Olona, ya te puedes ir olvidando del asunto. Y si no, léete las dos encuestas, pero sobre todo la de lectomanía del martes paso.